...el Grupo Ciudadanos, el señor Salvador. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, escuchando al señor ministro cuando ha expresado la actuación del Gobierno en relación a las inclemencias meteorológicas y los resultados que causaron, pues por una parte queremos también felicitar a todos los actores que participaron en la ayuda y la solución de esos problemas por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y también del resto de instituciones, incluso voluntarios. También es cierto que, como ha destacado el ministro, y no se trata por echarle un capote, que fue una situación absolutamente excepcional, independientemente de que se conociera que se iba a producir y, por tanto, todas las medidas fueran pocas, exactamente igual que también se ha puesto de manifiesto tras las intervenciones de otros portavoces de otros grupos, que precisamente los recortes en áreas sensibles no son buenos. Y si esos recortes tienen que ver con la señalización y si esos recortes tienen que ver, sobre todo en este caso, con el mantenimiento de carreteras, pues podemos entender entonces que esos recortes han hecho que se dificulte mucho más la actuación de los responsables de acometer frente a ella, o sea, el dar soluciones. Por eso queremos dar un toque de atención en este sentido al Gobierno, de que, independientemente de por dónde busque la financiación, la conservación de carreteras resulta fundamental para la seguridad, pero también para cuando se producen acontecimientos de estas características y, por tanto, pues esperamos que en ese sentido tome buena cuenta. Por otra parte, tampoco vamos a hacer demagogia y tampoco vamos a tratar de culpar al Gobierno absolutamente de todo lo que haya sucedido y, al mismo tiempo, pues decir que la actuación del resto de profesionales ha sido impecable, porque también están dirigidos por el Gobierno, pero sí queremos que el Gobierno tome nota también de qué protocolos no han funcionado correctamente, de qué cosas han fallado, qué faltas de previsiones ha habido y, a partir de aquí, esto nos sirva para mejorar, para que cuando se produzca una situación como esta, pues no nos pase que, porque tarde X años en llegar, pues nos pille otra vez descolocados y, a partir de ahí, pendientes de ver cómo lo solucionamos. Nos sentimos contentos en este inicio de legislatura de ver que el Gobierno está empezando a tener un tinte de humildad, está empezando a pedir perdón por cuestiones que, en este sentido, son obvias. Ya lo hizo hace poco tiempo en otra comparecencia, en otro tema que no tiene nada que ver con este y fue una sorpresa, pero agradable. Y también lo están haciendo en este caso, pero lo que queremos es que ese perdón, que, en cierta medida, pues reconoce una parte de que algo se podría haber hecho mejor, porque, si no, no tendría que pedirlo, pues que entendamos que se traduzca también en el aumento de la eficacia, en el aumento de la eficiencia y también en el aumento de las inversiones en aquellos aspectos que son básicos para garantizar que eso no se produce. En relación al apartado de violencia de género, tal y como lo hemos escuchado, por una parte, pide a los grupos que participen y que se incorporen a ese pacto de Estado, que, de hecho, pues se va a reunir la subcomisión, creo que hoy a las doce, para, precisamente, empezar esos trabajos. Y eso nos parece muy bien, pero también le tengo que decir al ministro que es que la petición de pacto de Estado en esa materia normalmente suele ser por parte de la oposición, porque, como también se ha detallado aquí en comparecencias de otros grupos, cuando el Gobierno no escucha a los demás, no recoge otras sugerencias y hace lo que él cree que tiene que hacer exclusivamente, sin tener en cuenta a nadie, es cuando los demás se prestan para intentar ayudar al Gobierno, para intentar cerrar y hacer filas y no hacer un uso demagógico, precisamente, de las informaciones que sucedan en torno a esa materia, para, entre todos, intentar sumar sinergias, para intentar corregir los problemas e intentar, sobre todo, eliminar esa lacra tan tremenda que tiene nuestra sociedad, que es la violencia machista, la violencia de género. Pero cuando usted pide, repito, que todos se incorporen, que tenemos que hacer un pacto de Estado, eso no excluye en absoluto la responsabilidad del Gobierno, en haber ido adoptando todas las medidas que hubiera considerado oportunas para que muchas de las cosas que ahora se están planteando, se está haciendo, se van a hacer, hubieran sido ya cuestiones que en este momento estuvieran absolutamente resueltas, también porque es algo absolutamente de cajón. Se ha comentado también aquí, y es algo que nosotros teníamos y tenemos una pregunta vinculada a ello, en el tema, por ejemplo, del uso de las pulseras, donde ya se denunció hace tiempo que había un 70% de pulseras que no se estaban utilizando. Nosotros le traemos aquí una pregunta, y es cuál es el porcentaje actual de pulseras sin utilizar y por qué, cuando eso se sabe, que eso precisamente es un buen mecanismo, precisamente para la identificación y para tener esa prevención que es tan necesaria, donde nos sentimos contentos de alguna de las medidas también que ha anunciado en relación a esos avisos, al policía responsable y también a la víctima, llamémosla como la llamemos, yo prefiero seguir llamando a la víctima, porque es víctima, aunque también sea superviviente, si consigue tener la fortuna de que el Estado y también, digamos, el conjunto de la sociedad conseguimos ayudar a evitar de que corra riesgos, pues sí, nos sentimos contentos de esos avisos a víctima y a policía, pero entendemos que todo eso, al final, es algo que hoy la tecnología permite que se hubiera hecho hace mucho tiempo y probablemente por su antecesor en el cargo. Entendemos que esta lacra que tiene que ver con la violencia machista o la violencia de género que proporciona muchísimas muertes al año y donde también, independientemente de que se denuncie, también se termina llegando a malas consecuencias, o sea, es por tanto que al final el agresor consiga el objetivo y consiga que la persona que ya había denunciado termine, o sea, al final muerta, tenemos que dar un toque de atención porque eso tenemos que intentar rebajar considerablemente ese porcentaje. No puede haber mujeres que ya hayan denunciado y, por tanto, ya, o sea, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la justicia y todo el conjunto de la sociedad estemos atentos y pendientes de qué puede suceder en torno a esas personas para darles la garantía y la protección adecuada y que después algo falle en el sistema para que esas personas terminen al final siendo víctimas de las manos del agresor que consiga al final su cometido. Por tanto, pedimos que ese ratio se tiene que mejorar considerablemente, hay que rebajarlo hasta intentar poner el contador a cero y que una persona tenga la seguridad de que cuando denuncie y dé ese paso donde ya muchas personas antes no se atrevían a darlo por las consecuencias o por no sentirse suficientemente protegidas por el Estado y pensar que precisamente la denuncia podía acentuar más todavía el maltrato y podía acentuar más todavía sus problemas, pues entendemos que una vez que denuncian, si queremos además garantizar que la confianza haga que las mujeres denuncien en cada momento cuando se sientan en ese sentido violentadas o se sientan vulnerables a este tipo de agresiones, repito, hay que poner muchísimo más esfuerzo del que se está poniendo en este momento para intentar corregirlo. Nosotros tenemos aquí una serie de preguntas que hemos ido realizando reiteradamente sin obtener respuesta por parte del Gobierno. Son preguntas que dicen, por ejemplo, que posee el Gobierno un análisis cualitativo que indique las principales causas de aumento de las cifras de mujeres afectadas por violencia de género. En caso afirmativo, ¿qué resultados arroja? En caso negativo, ¿piensa desarrollar uno? Usted ha dicho hoy aquí que se van a empezar a hacer estudios de esa magnitud, pero no entendemos que a estas alturas, y no se lo he hecho solamente sobre sus espaldas, sino sobre sus antecesores y el antecesor de su antecesor, que el Estado ya no tuviera ese tipo de estudios cuando sobre violencia de género llevamos hablando desde hace ya muchos años y donde esas causas, todo lo que usted ha relatado hoy que se va a cometer y que nosotros estamos absolutamente de acuerdo, es algo que nuestra sociedad tenía que tener debidamente cubierto y cumplido. Otra pregunta es, ¿qué tipo de evaluación conjunta a las comunidades autónomas se realiza sobre las estrategias de prevención, detección precoz y protección de las mujeres afectadas por violencia de género? ¿O ha recibido el Gobierno sugerencias de mejora al respecto del Consejo General del Poder Judicial y Ministerio Fiscal para las materias que le afectan? ¿Por qué motivos concretos no se ha reunido el Observatorio Estatal de la Violencia de la Mujer en todo el ejercicio de 2015, si la norma establece que debe reunirse al menos dos veces al año? Esto volvimos a preguntarlo en septiembre de 2017. Por tanto, esto demuestra también la sensibilidad de un observatorio que se crea, que tiene la obligación de reunirse periódicamente para precisamente afrontar estos temas, sin la necesidad de que existiera un pacto de Estado y, sin embargo, la desidia, o probablemente el intentar asumir personalmente el Gobierno la responsabilidad de cómo atajar este mal, pues al final lo que ha llevado es que a no provocar esas reuniones y al mismo tiempo, entonces, pues tratar de trasladar una imagen de unión entre el resto de partidos políticos que participaran de la misma y el resto de colectivos que también forman parte. Otra pregunta es, ¿ha exigido el Gobierno responsabilidades a las personas que, de manera activa o pasiva, han sido responsables de que este pleno del Observatorio Estatal de Violencia de la Mujer se reuniera? Y la que le mencioné anteriormente, ¿cuál es el porcentaje actual de pulsera sin utilizar y por qué? Y, dando por entendido que el Gobierno, o sea, tiene la intención de intentar corregir este problema, desde nuestro grupo, por supuesto, que vamos a colaborar y, desde luego, que vamos a presentar propuestas y, desde luego, que igual que estamos solicitando ese pacto de Estado desde hace tiempo y, por tanto, evidentemente, pues vamos a estar orgullosos de formar parte, vamos a intentar también que esos puentes, tanto con nuestro grupo Ciudadanos como con el resto de grupos, sean unos puentes reales y, entre todos, intentemos acometer y dar un paso al frente para que toda esta problemática tan importante, que no va a desaparecer del todo, pero que se reduzca al mínimo y a poder ser, demos mayor garantía y mayor seguridad a las mujeres, a los hijos y a las víctimas de esta lacra que afecta a nuestra sociedad. Y, ya para terminar, en el tercer apartado, referido a los delitos de odio y, en este caso, asociados también a las agresiones a miembros de la LGTB, decir que, bueno, es verdad que se están acometiendo también, afortunadamente, y se ha tomado en nuestro país conciencia sobre los delitos de odio. Es verdad que se están intentando adoptar muchas medidas para intentar, y hubo una comparecencia también del ministro en esta comisión hace tiempo hablando específicamente de este tipo de delitos. Pero también es verdad que tenemos que hacerlo con la mayor celeridad posible para intentar erradicar el mayor número de casos, para intentar también concienciar al conjunto de nuestra sociedad de que esto no se puede producir. Vinculado al caso anterior, pero también podríamos aplicarlo también a este caso, porque se ha mencionado aquí en ocasiones, el hecho de que las redes sociales alerten también sobre, y digo alerten, sobre muchas, digamos, dinámicas sobre odio volcado en la red, sobre este tipo de colectivos, o también incluso sobre lo que hemos comentado antes sobre la violencia machista. Nos sentimos contentos de esta noticia, de que decía condenado a dos años de cárcel un tuitero por fomentar la violencia machista. No voy a reproducir los tuits que decía y que escribía, y que ya tampoco podemos ampararnos de que esto era una broma, era sentido del humor, era humor negro, como se ha hecho también en otros casos, sino entendemos que la red tiene que ser el principal punto de alerta para detectar personas que precisamente en este sentido hay que intentar seguir para intentar controlar los efectos nocivos que pueden controlar a nuestra sociedad. La red puede ser algo bueno puede ser algo malo, igual que en su momento las vías de comunicación, cuando se originó la calzada romana, evidentemente permitía para comunicarnos o las rutas marítimas, pero también permitían que hubiera piratas, asaltantes y personas que intentaran vulnerar, digamos, pues el libre comercio. Pero también en la red, igual que hay personas que cometen maldades y que a partir de ahí vuelcan su odio en esa red, también entendemos que es una forma de identificarlos, es una forma de ver sus conexiones y es una forma de probablemente llegar también a detectar dónde se pueden producir nuevos focos de agresiones a estas víctimas que hemos detallado hoy. Y aquí tenemos algunas preguntas desde el Grupo de Ciudadanos que queremos manifestarle en relación a este punto. La primera es, ¿pose el Ministerio de Interior datos concretos sobre la cantidad de delitos de odio en concreto relativos a la homofobia registrados en los años 2015 y 2016? ¿Qué cantidad de personas han sido detenidas por este tipo de delitos? ¿Existen medidas concretas de prevención en relación a este tipo de delitos que se apliquen desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o bien desde alguna Administración concreta dependiente del Gobierno? ¿O tiene previsto el Ministerio poner en marcha un plan específico de prevención y detención de este tipo de agresiones? Y para terminar, decir que también van a poder contar con el apoyo y la colaboración del Grupo de Ciudadanos. También vamos a intentar que lo hagan el resto de partidos políticos, porque entre todos tenemos que intentar construir una sociedad que no se cultive desde el odio. Y por eso también quiero hacer un alegato y una llamada a todos los miembros de esta Cámara, a todos los representantes de todos los partidos políticos, porque nosotros también tenemos una responsabilidad muy importante en demostrar que las diferencias ideológicas, que las diferencias sobre los modelos de gestión, que las diferencias sobre la eficacia en la gestión realizada y la crítica razonable y sensata de un partido político sobre otro. Tampoco tiene que cultivar el odio en el conjunto de la sociedad, porque también es una forma también de inyectar la red de ese tipo de mal que estamos nosotros ahora intentando combatir en una parte de la sociedad que hace vulnerables a determinados colectivos y sectores. Y nosotros también tenemos nuestra cuota de responsabilidad, porque lo que tenemos que intentar es trasladar que todos somos compatriotas, que todos estamos en el mismo barco, que vamos a intentar echarnos en cara aquellas cosas que no funcionen bien, pero que vamos a intentar poner las medidas de corrección necesarias para que todo pueda funcionar mucho mejor. Y también lo vamos a hacer desterrando el odio dentro de nuestras intervenciones. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Salvador. Por el Grupo Vasco, PNV, señor Legarde.